El increíble poder del viento. Solo unos minutos antes el tiempo estaba tranquilo y silencioso. Una típica tarde de verano de Texas. Pero en unos minutos, y sin previo aviso, el impredecible clima del verano de Texas ha producido este monstruo. Una increíble categoría F1 según la escala Fujita Pearson. Una escala para calificar la intensidad de los tornados, basada principalmente en el daño que los tornados infligen a las estructuras y la vegetación construidas por el hombre. Más de un millón de residentes en el área de Houston se quedaron sin electricidad y los vientos alcanzaron unas 100 millas por hora. Las torres de distribución de energía cayeron como fichas de dominó. A pesar de haber sido diseñadas para resistir ese castigo. La naturaleza impuso su voluntad. A diferencia de un huracán, un tornado no se puede predecir con días de anticipación. La trayectoria de un tornado es impredecible y repentina. Los peores daños causados por un tornado son causados por el viento y los escombros que transporta. Una simple tabla de madera puede convertirse en un proyectil mortal que puede matar a alguien en cuestión de segundos. Cuando un tornado azote el área, busque refugio en una habitación sin ventanas, preferiblemente si es una habitación interior como un armario o un baño o en sótano o una habitación segura. Después de que haya pasado el tornado siga la advertencia oficial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica . Manténgase informado, continúe escuchando las noticias locales o Noa Weather Radio para mantenerse actualizado sobre alertas y advertencias de tornados. Durante los brotes de clima severo son posibles múltiples rondas de tormentas eléctricas capaces de producir tornados. Comuníquese con su familia y sus seres queridos, informe a sus familiares y amigos cercanos que se encuentra bien para que puedan ayudar a correr la voz. Los mensajes de texto o las redes sociales son formas de comunicación más confiables que las llamadas telefónicas. Evalúe los daños, una vez que haya terminado la amenaza de tornados, verifique si su propiedad ha sufrido daños. Cuando camine entre los daños causados por la tormenta, use pantalones largos, una camisa de manga larga y zapatos resistentes. Comuníquese con las autoridades locales y dé líneas eléctricas caídas. Manténgase alejado de los edificios dañados. Tenga cuidado con los estafadores de seguros si su propiedad ha sufrido daños. Y esté siempre preparado para el clima. Continúe escuchando las noticias locales o no a web de radio para mantenerse actualizado sobre alertas y emergencias de tornados.